Esta pandemia nos ha ayudado, bueno, nosotros ya sabíamos, ¿no? Y cada día trabajamos con personas. Lo importante que es la salud, lo importante que sin salud, decíais al principio, no tienes capacidad para poder seguir adelante, para poder avanzar, ¿no? Y además todavía se ha puesto más en relevancia en nuestro sector la importancia del cuidado de la persona dentro de las compañías. Es que es fundamental la seguridad, la salud, la salud laboral, es fundamental.